Padre Celestial, sé que tu presencia traerá hoy mi bendición. Estar cerca tuyo es bendición para mi vida y todo lo que está a mi alrededor. Señor, hoy anhelo tu presencia. Te invito a morar en mi vida, pues eso es el bien para mí. Señor, sabemos que cuando tu presencia nos visita, podemos estar confiados y seguros. Que cuando nos decidimos por ti, del mismo modo te comprometes, no solo a bendecirnos con abundancia, sino que activarás tus ángeles para que cuiden todo aquello que nos pertenece y lo que representamos. Deseo vivir bajo tu cuidado, oh Dios Altísimo. Pasar la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Porque eres nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Sabemos que en el momento en que te necesitemos, te podremos llamar y tú vendrás a nuestro encuentro y nos visitarás. Estarás atento a nuestras necesidades, pues nos prometiste cuidarnos y llevarnos a lugares de honra. Por eso, hoy más que nunca, decido tener una relación contigo de plena confianza y dependencia total de ti. Señor Jesús, visítanos con tu salvación y cambia nuestras vidas. Deseo recorrer las aldeas y lugares lejanos para ir y llevar el mensaje de esperanza, salvación y poder a cada vida y familia. Señor, así como varias personas que recibieron una visita directa de ti en sus casas y experimentaron los milagros más poderosos, ven y visítanos y haz milagros en nuestra casa. Jesús, hoy más que nunca, quiero entrar en contacto contigo, para que toques mi cuerpo y me sanes, así como a la suegra de Pedro al entrar en contacto contigo. Inmediatamente, ella experimentó su sanidad y fue libre de toda ruina. Envía, Señor, tu palabra sobre mí. Sáname y libérame, ya que el deseo de tu corazón es visitarnos para que podamos experimentar milagros poderosos como la restauración familiar y grandes conquistas. Padre celestial, dentro de tu plan divino para nosotros, todos los recursos existentes del reino de los cielos son nuestra herencia. Y tú, Señor, los destinaste para que nosotros, como tus hijos, los tomáramos y los usáramos para tu gloria. Padre eterno, tú nos enseñas en tu palabra que todo el ministerio terrenal de tu Hijo Jesucristo fue próspero, que donde él iba había bendición, abundancia y multiplicación. Dios, que así como Jesús no solo conocía las necesidades de las personas, sino que también las suplía, porque en él estaban los recursos del reino, ayúdanos a conocer y a suplir las necesidades en otros por cuanto nos has bendecido. Gracias por ser esa fuente inagotable de toda provisión financiera que traes sobre nosotros a causa de tu presencia. Señor, sabemos que la vida nos llevará por múltiples caminos y estos nos presentarán oportunidades y alternativas. Pero para decidir bien, hoy nos abandonamos en tus manos para que guíen nuestros pasos y podamos salir triunfantes. Te rogamos, Señor Jesús, que nos des un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, que podamos reconocer que sin ti nada podemos hacer, que por más buenos que seamos, nunca alcanzaremos las metas y los planes si tú no estás. Oramos esto en el buen nombre de Jesús. Amén y Amén. Amado Padre Celestial, ayúdanos para que a través de nuestras palabras podamos dar ánimo a quienes nos rodean. Ayúdanos a tener tu palabra en abundancia en nuestros corazones para darles mayor confianza. Padre Celestial, en muchas oportunidades podemos pensar que la mejor manera de ayudar a otras personas es haciendo una obra de caridad, dando dinero y llevando alimentos. Pero la mejor forma de hacer que otros salgan de la rutina, la depresión, la soledad y la enfermedad, es llevándolos a que tengan un encuentro personal contigo. Ayúdame, Dios, a ser una persona compasiva, valiente, motivadora y humilde, para poder alcanzar a otros para tu reino. Señor, hoy me decido elaborar una lista de las personas que anhelo que tengan un encuentro contigo. Te pido, Señor, que me des la gracia para rescatar a muchas personas del mundo de las tinieblas a tu luz admirable. Dame las estrategias específicas, Señor, para poder compartir a cada persona de tu inmenso amor. Hoy llevo a la cruz del Calvario todo temor que me impida compartir de tu palabra, Señor Jesús. Padre eterno y misericordioso, hoy te pedimos perdón donde hemos sido malagradecidos contigo, donde hemos olvidado fácilmente tus maravillas hechas a nosotros en medio de las crisis. Ayúdanos para tener siempre un corazón humilde delante de ti y reconocer cuán bueno has sido tú en medio de cada una de las tempestades que quisieron arrasar en contra de nuestras vidas, pero tú saliste a nuestro encuentro y nos libraste. Te damos gloria, honra, alabanza y honor, Dios Todopoderoso, por tu gran e inmensa fidelidad, porque no nos pagas de acuerdo a nuestras iniquidades ni nos castigas en ocasiones a nuestras desobediencias. Padre celestial, hoy recordando el inmenso sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, a quien entregaste por nuestro rescate, nos levantamos para responder a ese gran amor que nos salvó y nos libró de la muerte eterna. Y por eso, hoy celebramos con fiesta y gratitud a tu dulce y tierno amor, nuestro Rey y bendito Salvador. Qué bueno es refugiarnos en ti e ir ante tu santa presencia cuando nos sentimos solos, cuando miramos a la derecha y a la izquierda y vemos que hay solo desolación. Por lo cual, no nos queda otra alternativa que decir lo que expresa tu palabra. Alzaré mis ojos a las montañas. ¿Dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Que no permitirás que mi pie dé al resbaladero, porque no duerme el que sostiene mi alma en medio de la soledad. Dios mío, hoy te ruego que me des tus fuerzas, que siempre camines a mi lado, que en medio de mi necesidad uses mi vida como instrumento para ser un portador de compañía para aquellas personas que se sientan solas, tristes y abandonadas a causa de sus adversidades. Trae, por favor, refrigerio del cielo en medio de tanta necesidad, porque solo tú, Señor, que eres la esperanza de los signos, y tú tienes misericordia en nuestras aflicciones y necesidades. En Jesucristo, tu amado Hijo. Amén y Amén. En este día, pongamos delante de Jesús nuestra vida para que Él haga con nosotros conforme a su voluntad. Pidámosle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros para que podamos tener un tiempo de comunión con Dios. Dispongamos nuestro corazón para hablar con Aquel que, a pesar de conocernos, nos ama profundamente y quiere ayudarnos en cada situación. Padre Celestial, te damos gracias por un nuevo día, por regalarnos una nueva oportunidad para agradarte. Gracias porque tus misericordias nos acogen cada mañana y nos alientan a poner todo nuestro esfuerzo para caminar bajo tu sombra. Gracias por el privilegio de venir ante ti y poder expresar lo que hay en nuestro corazón. Gracias por recibirnos tal cual somos y bendecirnos con tu amor y tu presencia. Gracias por cuidar de mí y de mi familia, por tantas bendiciones que me has entregado. Quiero darte toda la honra y la alabanza. Quiero agradecerte por tu amor incondicional y tu bondad. Gracias por tu palabra que me ha ayudado en cada momento, que me permite conocerte y esperar confiadamente en ti. Gracias por esas promesas que has escrito en mi corazón. Han sido tesoros que me han sostenido en cada momento de duda o dificultad. Ven y habla a mi corazón. Ven y conquista cada área de mi vida para que tomes el control y hagas de mí los sueños que planeaste cuando me diste la vida. Ven y con tu luz acaba toda tiniebla que haya en mi corazón. Ven y quita todo pensamiento que te ofenda. Cámbialos por tus promesas. Transforma mi visión del mundo con tu palabra para que yo solo pueda pensar y anhelar lo que tu espíritu escriba en mi corazón. Enseñame a través de tu espíritu lo secreto de tu palabra para que pueda conocerte más, para que mi fe esté siempre firme en quien tú eres. Te pido que me ayudes a entender que tu voluntad es mejor que la mía y que todo pasa por algo. Pero así como dice Romanos capítulo 8, verso 28, Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Señor, que con esta promesa mi mayor afán cada día sea amarte más, sea conocerte para enamorarme más de ti. Ayúdame a soltar cualquier cosa que hasta ahora mi corazón ha retenido y que no permite que tomes la total autoridad sobre mi vida. Hoy, Señor, quiero entregar mi vida sin dudas, sin reservas. Tú eres mi Hacedor. Por eso, lléname de tu gracia y favor para permanecer a tu lado, para no defraudar la confianza que has puesto en mí. Ayúdame a abrir mi corazón para ser receptivo de tu amor y bondad. Hoy, levanto esta oración para agradecer y creo que bendices todo lo que hago y que mis planes, sueños y proyectos son tuyos. Tú me darás la fuerza y los recursos para llevar a cabo tu voluntad perfecta y agradable. Gracias por tanto amor. Bendito sea tu nombre, Jesús, mi Señor. Amén y Amén. Hoy, quiero invitarte a estudiar una herramienta que la Palabra nos enseña para bendecir a las personas que nos rodean y especialmente a las personas que están bajo nuestra autoridad. Para quienes son padres, pueden ser sus hijos. O para los que son jefes o maestros, pueden bendecir a quienes Dios los ha puesto a liderar. Y como siempre, Cristo en su infinito amor es nuestro mejor ejemplo y nos muestra cómo transforma a la Iglesia, que es la esposa de Cristo, por medio de la Palabra. Veamos Efesios capítulo 5, versos del 25 al 27. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la Iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la Palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. El Señor con amor nos va cambiando a través de sus palabras. Nos va quitando esos defectos que tenemos para hacernos limpios y santos. De esta misma forma, nosotros podemos bendecir a aquellos que nos rodean. Nuestra principal motivación siempre debe ser el amor. Es por amor que los padres corrigen a sus hijos. Es por amor que un esposo o esposa quiere lo mejor para el otro. Acompáñame a orar para pedirle a Dios sabiduría en el uso de nuestra lengua, para que seamos de bendición y no de maldición con nuestro hablar. Para que aleje de nosotros esas palabras hirientes y dañinas que no reflejan el amor misericordioso que nosotros hemos recibido. Y para declarar sobre quienes amamos la mayor de las bendiciones que es una vida de la mano con Cristo Jesús. Amado Dios, hoy al aprender a reconocer el poder que tiene en mis palabras, declaro que mi hogar es bendecido con la sabiduría sobrenatural de tu Espíritu Santo. Declaro que tengo una dirección clara en mi vida y que mi ejemplo inspira a quienes me rodean a seguir tus caminos de bien. Declaro que mis hijos son guiados por la palabra de Dios, que sus vidas son fructíferas, que sus sueños están bajo tu voluntad, que los llevarás a vivir cada experiencia que has preparado para ellos y que siempre caminan de la mano de Jesús. Declaro bendición sobre mi trabajo, que Dios fructifica el esfuerzo de mis manos, que cuida y respalda a cada cosa que hago. Declaro bendición sobre mi empresa, que encontrará puertas abiertas, que se expandirá para bendecir a otros, que estará protegida por Dios. Declaro bendición sobre mis empleados o aquellas personas que lidero, que Dios les permita aprender más cada día, crecer a nivel profesional y personal, encontrar satisfacción y amor, en cada lugar que Dios los ponga. Padre celestial, bendícenos con tu palabra, protégenos, muéstranos tu rostro y tu compasión, regálanos tu paz y guíanos a ser de bendición para otros. Gracias por hacernos aceptables delante de ti, te alabamos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén y Amén. El Salmo 140 es una súplica de protección que David le hace a Dios. Una oración donde le presenta su situación y termina con una promesa alentadora para persistir en nuestro camino, para descansar en la ayuda y la justicia de Dios. Es claro que no todos hemos pasado por una situación como la que vivió David, pero sí podemos tener temor o sentirnos atacados. Por ejemplo, alguien que en el trabajo recibe malos tratos por parte de sus jefes o sus compañeros y sienten que no quieren seguir más en ese puesto debido al ambiente laboral. O cuando estás en medio de alguna situación jurídica y te sientes impotente frente a cómo se desarrollan las cosas. Cuando has tenido que pasar por un robo en la calle o en la empresa y quedas vulnerable ante la situación. Cuando dentro de nuestro entorno hay personas que viven inventando cosas que buscan desprestigiar a los demás. Asimismo, hay muchas situaciones en las que alguien quiera tomar ventaja o aprovecharse de nosotros o difamar nuestro nombre. El Salmo 140 cierra con los versos 12 y 13 declarando Dios mío, de una cosa estoy seguro. Tú defiendes y haces justicia a los pobres y necesitados. Por eso la gente honrada te alaba y vive contigo. Nuevamente David declara su confianza en Dios y en su justicia. y por medio de estas palabras nos deja una promesa que nos permite recordar la fidelidad de Dios cuando más la necesitamos. Sin duda, una promesa para quienes buscamos la justicia del Señor en medio de nuestra necesidad. Que confiamos en que Él es nuestro refugio y nuestro ayudador. Amado Señor, hoy vengo ante tu presencia porque necesito tu ayuda. Por favor, ven y protégeme. Te necesito. Amado Dios, líbrame de esta situación, de estas personas que quieren hacerme daño a mí o a mi familia. Solo en ti está puesta mi confianza. Escucha mi clamor y cubre mi vida. No permitas que caiga en sus juegos. Lo único que quieren es que yo deshonre tu nombre y peque contra ti. Por eso, Señor, hoy pongo mis ojos en ti. Te pido que me aleje de esas personas y que me permitas salir de este lugar donde debo frecuentarlas. Y te presento lo que a mi parecer puede ser la solución. Pero que no se haga mi voluntad porque confío que me protegerás y por ello dejo esta situación en tus manos, dejando a ti la solución y la forma que decidas para resolver este problema. Tuya es la victoria y tuya la última palabra sobre lo que está pasando. Señor, te alabo y te doy gracias por escucharme y desde ya te agradezco por rescatarme. Gracias por tu favor y por tu infinito amor. Señor, creo que eres mi Padre celestial, que en misericordia y por la obra de mi Señor Jesús, tú me has llamado justo y por tanto me cuidas. Por ello, descanso en tu paz y tu protección y hago esta oración en el nombre poderoso de mi Salvador y mi Rey, mi Señor Jesús. Amén y Amén. Señor y Padre celestial, hoy te pido por favor me ayudes a ser una persona disciplinada. Reconozco que en ocasiones me cuesta darle orden a mis ideas y a mi manejo del tiempo, al manejo de mis recursos. En fin, siento que mi vida en general carece de dominio propio y disciplina, Señor. hoy lo reconozco ante ti. Sé que en muchas ocasiones consideraba esto en mi vida como algo menor, pero con el paso del tiempo me he venido dando cuenta, Padre bueno, que esta falta de perseverancia y orden ha estancado mi vida. Señor, el deseo de mi corazón es pasar tiempo en oración todos los días. Asimismo, leer y meditar en tu palabra diariamente. Pero, Padre, reconozco que me cuesta horrores poner en orden mi vida. Siento que me pasa como al apóstol Pablo cuando expresó lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Eso hago. Así me pasa a mí también, Señor. Aborrezco ser indisciplinado, pero no logro hacer los cambios necesarios para ser una persona disciplinada. Señor, soy consciente que me has dado dones y talentos, pero sé que por causa de la indisciplina no los he sabido desarrollar. Perdóname, Señor, una vez más. Hoy, te suplico que me ayudes mediante la obra milagrosa de tu Espíritu Santo para que yo pueda dejar atrás toda indisciplina. Señor, tu palabra dice que tú eres el que pone el querer como el hacer. Tú sabes, Padre bueno, que yo tengo querer de sobra, pero no está en mí el hacer. En ocasiones, me siento embotado, me siento incapaz de poner por hábito de vida la disciplina. Fortaléceme, Señor, y por favor, dame dominio propio suficiente para que yo pueda empezar poco a poco a realizar los cambios necesarios. Señor, hoy he meditado en el proverbio que dice que como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Padre, no quiero seguir sintiéndome tan vulnerable y desprotegido como una ciudad sin sus muros y sin defensa. Hoy, Señor, con tu ayuda quiero empezar a colocar ladrillo a ladrillo de manera que pueda ir edificando mi vida. Sí, Señor, quiero colocar el ladrillo de la oración. Quiero pensar que cada día que aparte un tiempo para hablar contigo, estaré colocando un pequeño pero importante ladrillo que me ayudará a edificar mi muralla de la oración. Sé que si te busco de manera constante y disciplinada, mi vida será diferente. Señor, suplico tu ayuda para empezar a ejercer el dominio de mi vida. Padre bueno, tú sabes que en mis planes y en mis pensamientos está el servirte y el hacer tu voluntad. Pero este peso de la inconstancia agobia mi caminar en ti. Señor, ayúdame a ser estable en mis decisiones. Ayúdame a ser una persona de una sola pieza en mis determinaciones. Pues tu palabra revela que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ay, Señor bendito, a veces me siento como de triple ánimo, pero ayúdame, por favor, a dejar toda indecisión. Ayúdame a desechar toda inestabilidad en mi vida. Gracias, Padre bendito, porque yo sé que tú has escuchado mi oración. Gracias, porque sé que tú eres la roca inamovible. Por ello, Señor, yo elijo edificar las acciones de mi vida sobre ti. Yo creo, Padre celestial, que en ti se va de mi vida toda indisciplina, que trae inestabilidad a mi vida. Hoy, yo renuncio a seguir edificando mi vida sobre las arenas de la indisciplina y de la inconstancia. Yo me aferro a ti, Señor, y en ti seré inamovible. Yo creo, Señor, que voy a avanzar en todo lo que me proponga según tu voluntad. Padre, en ti creceré y edificaré mi vida de una manera continua y ordenada. Gracias, Señor bendito, porque sé que tú siempre me oyes. Amén y Amén. Amadísimo Padre Celestial. Qué bueno es acercarnos a ti sabiendo que esperas por nosotros, que nos amas incondicionalmente y podemos comunicarnos contigo con total libertad y venir ante ti como nuestro buen Padre. Gracias por haber decidido adoptarnos como tus hijos. Gracias por permitirme relacionarme contigo siendo tú mi Padre. Ese gran Padre amoroso soy fiel que nunca has estado ausente ni física ni espiritual ni emocionalmente. Y por eso hoy puedo venir ante ti para expresarte que en mí hay un anhelo especial y es que si en tus planes para con mi vida está el que yo sea Padre o Madre quiero desde ya orar por ello. Pues anhelo llegar a ser un Padre que con amor y tu guía pueda criar de la mejor manera a ese bebé. No quiero que lo hagamos bajo nuestros criterios o experiencias pues deseo que mi vida la de mi pareja y nuestro retoño de amor te honremos y vivamos para tu gloria. Que cumplamos tus planes con nuestras vidas y tú siempre seas honrado en nuestro hablar y actuar. Señor reconozco que convertirnos en Padres a veces a veces me emociona y otras veces me tensiona pues sé que será una labor muy dispendiosa pero que bajo tu amor y sostenido de tu poderosa mano lograremos realizar como un equipo donde tú serás nuestro capitán quien guíe las decisiones que hemos de tomar incluso desde el momento en que nos enteremos que seremos padres si es tu voluntad darnos un bebé. Por eso te pido que nos prepares para recibir ese precioso regalo que será para toda la vida que nos acompañará en este paso por la tierra mientras esperamos tu venida o nos llevas al encuentro contigo. Por favor Señor prepáranos para ser diligentes amorosos entregados pero no por ello perdernos en nuestra labor de esposos que nunca troquemos nuestras prioridades ayúdanos a seguir creciendo en la búsqueda de ti que cada día podamos tener un encuentro con nuestro poderoso padre eterno para que sea nuestra prioridad y como dice la palabra ser uno con nuestra pareja para que nuestro hijo o hija no usurpe el lugar de mi pareja pueda crecer en un hogar sano y feliz donde su padre y su madre se aman y bajo tu amor y dirección puedan amarlo para saber educarlo pues cada uno ocupará un lugar único y diferente en nuestro hogar danos a mi pareja y a mí la sabiduría para reconocerlo y así aplicarlo amado Dios yo sé que no existe un mejor manual para llegar a ser padres que tu palabra hoy oramos pidiendo que nos ayudes a ser sensibles a tu voz y dejarnos guiar por ti clamamos desde ya para que nos enseñes y prepares nuestro corazón para ser buenos padres pacientes amorosos responsables solidarios diligentes y todo lo que requiera esa hermosa labor ayúdanos para darle a ese bebé un hogar amoroso y temeroso de ti por sobre todas las cosas para que el día de mañana sea un siervo o sierva tuyo bendice a los que ya son padres nuestro buen Dios ayúdales cada día a cumplir su rol bajo tu dirección en mi caso no quiero llenarme de temores por el mañana solo tú sabes si nos tienes para ser padres o no y por eso te pido que nos ayudes para saber recibir tus respuestas y tus tiempos por si estaremos los dos complementándonos siempre o si es tu voluntad regalarnos un hijo aquí estamos necesitamos tu presencia Espíritu Santo en nuestro hogar por favor aviva nuestra relación contigo para que al sentirte y escucharte podamos desempeñar eficazmente esa labor de esposos y padres tú conoces mi corazón y el de mi pareja y solo tú puedes obrar en nuestras vidas para que ser padres sea en todos los sentidos posibles una bendición para nosotros y ese bebé que tú nos ayudes para que podamos asumir con amor y responsabilidad la crianza amor educación disciplina de los hijos y compartir con quien o quienes hayan de ser nuestros hijos a veces cuando pienso en ello vienen a mi mente pensamientos maravillosos al saber que de la hermosa relación con mi pareja vendrá un retoño de amor pero quizá humanamente también pienso en la estabilidad económica y todo lo que implica espiritual emocional y físicamente ser padres por eso te pido que tomes el control de mis pensamientos y no permitas que eso sea una carga yo dejo en tus benditas manos el deseo de mi corazón y te pido que me ayudes a descansar en ti sabiendo que tu voluntad es buena agradable y perfecta y que tú siempre nos bendices mucho más abundantemente de lo que podemos llegar a imaginar oro en el nombre de Jesús con acción de gracias amén y amén amado padre que estás en los cielos en esta mañana vengo delante de ti con acción de gracias por un nuevo día gracias por la bendición de tener mis extremidades mi cuerpo mis ojos los cinco sentidos tú sabes que a veces no he valorado mi cuerpo o algunas cosas que humanamente por el que dirán prefiero esconder pero hoy mientras me acerco a tu trono perfecto vengo a pedirte perdón por ello pues este bello cuerpo que me has dado me ha guardado de muchos malestares y peligros gracias gracias porque tú mi Dios amado lo diseñaste por ello quiero aprender a ser más agradecido y pedirte me perdones por escuchar esta sociedad con estereotipos de belleza que en realidad solo atentan contra mi identidad física mental y espiritual señor hoy reconozco que mi cuerpo ha sido un protector de mi integridad física que el espíritu santo me ha estado cuidando de cada segundo de vida y que tú me creaste conforme a tus planes los cuales son maravillosos oh Dios gracias por crear al ser humano tan completo tan capaz gracias por darnos la posibilidad de conocerte porque podemos oír tus enseñanzas tu voz la bendita palabra la cual nos anima e insta a creer hoy y siempre en tu salvación en tus sanidades y milagros gracias señor porque tú nos has guardado la vida muchas veces nos has guardado incluso de nuestros pensamientos y hasta el día de hoy en medio de tantas cosas que hemos vivido tú nos has cuidado y hoy nos has dado un nuevo día en el cual queremos andar seguro junto a ti santísimo padre solo tú has estado conmigo incondicionalmente y me has acompañado incluso en los momentos en que he estado en peligro y ni siquiera yo lo he sabido gracias señor porque con tu escudo me has protegido han sido muchas las veces que he salido a caminar y me pude caer o afectar de alguna forma pero tú me cuidaste gracias por protegerme cuando he estado transportándome de un lugar a otro y alguna piedra o árbol pudo caer por las calles pero ningún derrumbe me afectó tu mano poderosa nos guardó para que ninguna piedra ni objeto extraño del camino afectara mi vida gracias porque en los terremotos que han pasado tú has guardado nuestra integridad física por eso te digo con libertad como el salmista tú eres mi refugio oro sabiendo que tú me guardarás de la angustia sé que ningún ataque del enemigo podrá derribarme ningún peligro podrá terminar tus planes porque a ti entrego mi vida y en tus manos encomiendo mi ser para que me ayudes a dar pasos seguros en tus caminos y sentirte a mi lado en cada instante gracias señor jesús porque a través de ti tengo entrada con total libertad al cielo al trono al trono de gloria para manifestarle al padre de bondad que necesito su amor y su compañía en este día para declarar lo agradecido que estoy por estar en sus caminos y asimismo pedirle que proteja cada día mis pasos en este diario caminar por la tierra solo tú señor conoces cuántos son los días de vida o años que me quedan y por eso a ti precioso señor vengo a encomendar mi vida tú que conoces el día de mi nacimiento pero también el día de tu venida o el día en que me permitas partir fallecer humanamente para salir a tu encuentro quiero pedirte que por favor seas guardando mi cuerpo mi mente mi espíritu y mis emociones en este día para salir del hogar o permanecer en él con total libertad sabiendo que tú peleas la batalla por mí que eres escudo alrededor de mí por lo cual en esta mañana declaro tu protección alrededor de mi vida alrededor de mis seres queridos de la iglesia y de cada una de las personas que tenemos y ponemos nuestra confianza en ti el único dios verdadero declaro señor que nuestra vida está blindada contra toda acechanza del enemigo y que donde quiera que haya un accidente o un peligro contra nosotros tú nos guardarás en completa paz y nosotros te daremos toda la gratitud y gloria por siempre amén y amén padre celestial en esta mañana vengo delante de ti con acción de gracias una vez más reconozco tu grandeza que nuevas son cada mañana tus misericordias al permitirme una nueva oportunidad de seguir adelante sé que en ti puedo encontrar la guía de cómo vivir mi vida y por eso me acerco a tu trono para someter mi mente mis pensamientos mis palabras y mis actos a ti señor yo reconozco que a lo largo de mi vida se han presentado situaciones donde he guardado cosas negativas contra algunas personas y así como he recibido ofensas he ofendido a otros pasando por alto lo importante que es pedir perdón y soltar el perdón por eso quiero pedirte que me perdones porque reconozco que eso ha afectado mi vida y mi comunión contigo de una manera especial quiero venir con un corazón sincero y genuino para pedirte a ti el todopoderoso el dios del amor que seas poniendo en mí un corazón perdonador un corazón sensible a ti pero duro a las ofensas que quieran afectar cada día pues quiero disfrutar la paz de tu presencia y la libertad que me das para soltar y dejar ir todo aquello que afecta mi paz mental y mi diario vivir señor delante de ti traigo mi corazón para pedirte que me ayudes a tener la decisión y la actitud siempre de perdonar tú que eres mi mejor amigo sabes que a veces me cuesta porque antepongo mis emociones y mis razones sin embargo tú cada día me perdonas de una forma incondicional y sin límites yo quiero tener esa disposición al perdón y no a las heridas del alma que la falta de este nos traen pues no soy quien para juzgar y mucho menos para retener el perdón a alguien que también te necesita por eso espíritu santo yo te pido que pongas en mí de tu mansedumbre que pongas en mí de tu templanza para poder controlar esos momentos palabras y emociones que al relacionarme con otros lleguen a afectarnos bendito Dios abro mi corazón con total sinceridad delante de ti para invitarte a que examines mi vida muéstrame con tu guía a quien debo pedir perdón espíritu santo tú me dices que yo debo pedir perdón y ser pacificador como hijo tuyo dame la libertad de entender que cuando pido perdón quien gana primordialmente soy yo asimismo acompáñame en este día para no permitir que sea minado contra otras personas pero si llega a pasar algo que entristece o que ofenda mi corazón te pido que de una manera sobrenatural me des la libertad para perdonar lo más pronto posible tu palabra dice claramente que no se ponga el sol sobre vuestro enojo lo cual yo quiero aplicar en mi vivir también te pido que me ayudes a perdonar para tener un buen estado en mi vida espiritual mi salud mental y física en esta tierra te pido que me ayudes a tener claro ese versículo y ser una persona que en esta mañana salga dispuesta a pedir perdón y a soltar el perdón ayúdame a olvidar del pasado las expresiones que han hecho daño a mi vida porque tú me llenas con tu amor sé que mi identidad está completa en ti ayúdame señor para que pueda ignorar toda voz que altere negativamente mi vida tú me has hecho libre y no quiero cargar el peso de emociones que destruyen mi caminar por eso te doy el control de mi vida ayúdame a ser luz en medio de la oscuridad Dios mío dale un nuevo rumbo a mi corazón que pueda ser noble humilde y darle prioridad a los principios que en tu palabra me muestras siendo uno de ellos el perdón te doy gracias por escucharme y asimismo te doy gracias por mostrarme las personas a las cuales debo perdonar decido soltar el perdón sobre cada uno de ellos que hoy mismo a través de los medios de comunicación o de forma presencial yo pueda pedir y soltar perdón deseo que en mis relaciones Cristo Jesús tenga siempre el mando para llevarlas de la mejor manera agradando al Padre y preparándome cada día para estar con el Dios que me perdonó me redimió y entregó su propia vida por la mía en el nombre de Jesús con acción de gracias declarando un día de victoria de amor un día de perdón y buena comunión con las personas cercanas e incluso lejanas que yo pueda recordar a otros la bendición que recibimos al perdonar y pedir perdón al dejar atrás todo lo que no edifica amén y amén amado Dios que estás en los cielos tú que eres el dueño del universo y de todo lo que existe hoy reconocemos que la oración es muy importante en estos tiempos en especial por nuestro país que tanto te necesita a pesar de tanto aumento en la ciencia y negocios no vemos el desarrollo en el país pues hay mucha manipulación en las decisiones que nuestros gobernantes han tomado algunas veces por el sector político otros por el sector económico y así al ser influenciables y falibles no han permitido un sano progreso por eso amado Dios tú que creaste el universo y con amor y misericordia hasta el día de hoy nos permites contemplarlo queremos presentar delante de ti cada uno de los países que nosotros representamos queremos pedirte que de una manera sobrenatural seas trayendo un tiempo de cambio victoria y libertad sobre este país tú Señor eres el único que puede realizar cambios prepara nuestros corazones para ir con tu luz a donde quiera que vayamos hoy muchas veces observamos que crees el peligro por cuestiones de inseguridad delincuencia o catástrofes naturales que en cualquier momento se pueden presentar pero te pedimos que envuelvas nuestro país con tu mano protectora y seas derribando acabando con toda inseguridad y desigualdad en este país también oramos por las leyes que existen en cada uno de nuestros lugares de residencia Señor hay leyes que fueron redactadas y aprobadas hace muchos años sin embargo sabemos que al seguir en constante cambio en nuestro país se han de aprobar nuevas leyes se toman y se tomarán decisiones por eso te pedimos cambia todo pensamiento de maldad que trae destrucción sobre nosotros mismos al generar leyes que te desagradan no permitas que esos planes del enemigo y leyes humanas progresen que las decisiones que nuestros gobernantes vayan a tomar las sometan a tu voluntad y el Espíritu Santo sea obrando con su poder para librarlos y confundirles cuando sea necesario que cada uno desde los más pequeños hasta los más grandes entendamos que nuestro manual debe ser tu palabra que sea leída todos los días y demos lugar a tu obrar en nuestra vida gracias a ella hoy nos unimos para orar pidiendo que las decisiones que nuestro actual gobierno tomen sean piadosas justas y correctas que no sean decisiones y leyes aprobadas bajo el carácter injusto y corrupto del hombre ya que solamente van a favorecer a unos pocos este país te necesita hoy volvemos nuestra mirada a ti para pedirte que perdones toda la maldad y pecados que en nuestra tierra se han cometido ayúdanos a sentir compasión realmente por nuestro país y el mundo entero orando con fervor orando con fervor para que traigas tu perdón y libertad no podemos pasar por alto la importancia de levantar un clamor ahora que es tiempo para evitar guerras violencia gobiernos contrarios a tu voluntad hoy oramos para que llegue la paz que solo tú puedes dar oramos pidiendo que los recursos que entran a las arcas de nuestro país se inviertan sanamente que dejen de robar quienes lo hacen arriba en el poder y aquí entre el pueblo tú sabes cuántas personas han sufrido de desnutrición y falta de servicios públicos hoy oramos para pedirte que ayudes a cada persona necesitada que hoy está aguantando hambre en nuestro país por favor haznos sensibles a ti y las verdaderas necesidades que nos rodean para llevar tu amor y ser la respuesta a quienes pones en nuestro caminar oramos pidiendo amado señor que toda catástrofe que estaba a punto de venir por el mal comportamiento de nosotros en este país sea detenida hoy levanta tu iglesia y cada habitante de este país para escuchar tu voz y andar en pos de ti oramos dando gracias a nuestro rey por cuidarnos y pedimos que seas trayendo prosperidad sobre nuestra tierra que cada día tengamos el sentir de orar con libertad y compasión por este país creyendo que tú obrarás cambios en todos nosotros y veremos una tierra diferente con tu ayuda y dirección lo pedimos en el nombre de Jesús con acción de gracias amén y amén amado Dios gracias porque me das la oportunidad de aprender de ti gracias por tu paciencia conmigo en cada instante de mi vida gracias porque me enseñas con amor cuáles son las áreas en mi vida que debo fortalecer siendo más paciente te pido que llenes mi vida de tu presencia y que tu santo espíritu transforme mi ser es increíble ver cómo me entregas tu gran amor y misericordia en cada instante sin importar si algo me frustra tú me ayudas y me das las herramientas para salir victorioso de cada lugar gracias pues tu paciencia es un ejemplo para poder enfrentar mis retos y además eres mi aliento para no rendirme ante las tribulaciones Dios te pido que pueda desarrollar en mí el fruto de la paciencia ayúdame a identificar en qué áreas de mi vida no estoy siendo paciente para que me enseñes a enfrentar la situación y así poder vivir en victoria en tu presencia gracias porque eres mi maestro por excelencia y me enseñas a amar a los demás a tener paciencia y ser un reflejo de ti con cada persona que me rodea recuérdame que no estoy solo en medio de los desafíos sigue trabajando en mi interior fortalece mi fe enséñame a confiar en tu control perfecto y a creer en tus promesas me siento feliz pues puedo enfrentar las diferentes situaciones de tu mano y siento paz pues sé que la prueba de mi fe produce constancia y una paciencia prueba de todo pues está alojada en ti señor ayúdame a no cansarme de hacer lo correcto pues entiendo que a su debido tiempo recibiré tus promesas si no me doy por vencido confío en tu soberanía ayúdame a desarrollar la capacidad de soportar las pruebas que la frustración no se apodere de mí y que tu plan perfecto sea el que direccione mis pasos y mis emociones declaro que desde hoy tú comienzas a trabajar en mi interior y me hace fuerte para enfrentar las pruebas hoy es un día de victoria donde seré el reflejo tuyo en cada área de mi vida y podré adorarte con cada decisión que tome gracias porque cada mañana tus planes son perfectos y me guías con amor infinito te doy gracias por ser mi mayor ejemplo a seguir y te pido que cada día pueda ser más cercano a tu presencia en tu nombre he orado amén y amén Abba Padre vengo delante de ti porque he experimentado rechazo desde el comienzo de mi vida y no solo estoy lleno de heridas emocionales sino que he lastimado mi imagen y mi salud mental hoy entiendo que hay una verdad liberadora y es que no necesito de ningún otro amor sino del tuyo Señor en tu inmenso amor me predestinaste para ser adoptado como tu hijo por medio de Jesucristo pues me amas con un amor tan puro que hago parte de tus planes y tu voluntad entiendo que mi origen se encuentra en ti amado Padre tú me formaste en el vientre de mi madre y eres el autor de mi vida tú eres mi padre espiritual quien quiere sanar y liberar mi vida y mis emociones por esta razón te pido que a diario me recuerdes que no soy fruto de un accidente sino que nací con un precioso plan por decisión tuya renuncio a todas las mentiras que hay en mi corazón y quito todo espíritu de resignación y autodestrucción que hay en mi ser libérame de todo estigma emocional de rechazo y ayúdame a siempre vivir en la verdad que se encuentra en ti Jesús gracias por morir en la cruz y derribar la barrera del pecado que impedía mi acceso directo para tener una relación íntima contigo Padre celestial Señor gracias porque tú creaste mis entrañas me formaste en el vientre de mi madre y por esto te alabo porque soy una creación admirable tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido tus ojos vieron mi cuerpo en gestación todo estaba ya escrito en tu libro todos mis días estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos es increíble saber que me amabas aún antes de que naciera y que siempre has estado ahí en cada paso de mi vida gracias por ser mi proveedor gracias porque me disciplinas con amor gracias porque eres mi protector mi médico eres todo y más de lo que he soñado como padre hoy decido que ningún daño emocional que haya sufrido opaquen las verdades sobre tu paternidad me amas con amor incondicional y ahora sé que me adoptas como tu hijo y decido tener una relación íntima contigo abba padre gracias mil gracias porque me escogiste antes de la creación del mundo para que seas santo y sin mancha delante de ti te amo profundamente pues cambiaste mi vida antes sentía oscuridad y tristeza pero ahora que me has liberado de todo dolor y abandono siento tu dulce amor obrando en mi interior hoy decido rendir mi vida delante de ti en agradecimiento por haberme escogido y brindado un propósito perfecto en ti te amo papá gracias por adoptarme y enseñarme que en ti no hay equivocaciones en tu nombre he orado amén y amén buenos días padre eterno nos acercamos ante ti sabiendo que eres sabio y conoces nuestro ayer hoy y mañana por eso queremos dejar en tus manos todo lo que somos pues solo tú puedes llevarnos a puerto seguro solo en ti está la verdadera dirección y guía que nuestra vida necesita sabemos señor que como seres humanos podemos planear y soñar muchas cosas pero solo tú sabes lo que es indicado para cada uno de nosotros por favor toma el control de nuestros pensamientos deseamos que tu palabra guíe cada una de nuestras decisiones y pasos señor muéstrame tus sendas cada día dime cuál es el camino que debo recorrer y únicamente con tu dirección que es perfecta podré crecer en mi comunión contigo para escuchar y seguir tu voz que me llevará una vida mejor en esta tierra pero sobre todo me dirigirá a tus moradas celestiales y me llevará a vivir piadosamente listo para el encuentro contigo padre santo qué bonito es orar el salmo 35 5 que en la versión dios habla hoy declara guíame encamíname en tu verdad pues tú eres mi dios y salvador en ti confío a todas horas qué hermoso es poder expresarte con libertad y sinceridad que confiamos y confiaremos siempre en ti mi señor por lo cual en esta mañana pedimos que nos encamines y nos guíes bajo tus planes rey de los cielos en este momento vengo ante ti reconociendo diciendo que eres el dueño de todo y que tienes el control en la tierra en los cielos y en todo cuanto existe tú eres el dios perfecto que actúa en medio de todas las situaciones y los tiempos tú sabes señor que en esta época del año empezamos a soñar a pensar qué será de nosotros el próximo año y qué decisiones tendremos que tomar por eso vengo a pedir tu dirección abre mis ojos espirituales para ver lo que tú quieres ver abre mis oídos para escuchar tu palabra que ilumina mi vida tú conoces mi corazón sabes que tengo humanamente unos anhelos por eso vengo a poner esos sueños en tus manos padre celestial señor sólo tú puedes darme la dirección sobre las decisiones que debo tomar para el año que se aproxima vengo a ti porque eres mi sustento y hasta el día de hoy sé que hasta aquí me has ayudado pido tu dirección para mi vida y mi familia mi buen dios pues es la que nos ayuda para seguir el camino correcto amado dios tu dirección me hace caminar seguro porque exclusivamente tú conoces por dónde debo ir sin temor a equivocarme o fracasar oro a ti porque sé que si hay peligro tú me protegerás sólo tú puedes dirigirme por favor ven y orienta mis pasos ven y orienta mis decisiones no quiero ser una oveja que anda fuera de tu redil quiero en cada labor sueño o proyecto que emprenda ver tu mano guiando y sustentando mi vida para no dejar que la zona de confort obligaciones y rutina en esta sociedad me impidan crecer o alcanzar tus propósitos que son eternos sé que con tu dirección podré dejar atrás esa zona de confort que me impide tener cambios y progresar antes de terminar este año vengo ante ti para pedirte que con la guía de tu espíritu santo me orientes y hagamos juntos un plan estructurado sobre las áreas de mi vida para el nuevo año el cual me permitirá visualizar hacia dónde vamos y cada día de tu mano avanzar y tu rostro buscar para estar enfocado y alcanzarlo oro con acción de gracias creyendo que así será amén y amén con acción y amén y amén y amén y amén y amén Gracias por ver el video